En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 17 de mayo del 2019, tenemos el día de la semilla solar, Bolón, Can. El quín o día número 204 en la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya Zolkin. La semilla, Can, es el sello solar o glifo maya en el Zolkin número 4. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes. Es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar, florecer. Para los mayas, el espíritu encarna en forma física y nace como una semilla. Nuestra vida es una oportunidad para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que somos. Los pensamientos son semillas. Un buen día para prestar atención a nuestros pensamientos. El despertar comienza siendo conscientes de nuestros pensamientos y no somos todos los pensamientos, no los creamos. No somos esa personalidad que nuestra mente crea con la cual nos identificamos. Un buen día para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. Aspectado en sombra, podemos ser como una semilla que no quiere romper las cáscaras y nos gusta permanecer en una zona de confort, de seguridad. La mayoría de las personas nos gusta que todo permanezca igual. Hay que romper esas cáscaras. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. El de permanecer como una semilla que se limita y limita a los demás, limita a tus posibilidades. El tono número nueve, la barra y los cuatro puntos en maya, numerología maya. Es la vibración volón y es la vibración que se relaciona a las intenciones a realizar con el tono nueve en esta trecena maya o onda encantada. Pulsamos la intención, realizamos para ser valientes, cuestionar con inteligencia, trascender el ego que es el propósito que marca el guerrero. Y lo hacemos prestando atención, siendo conscientes de nuestros pensamientos. La semilla es la atención. Prestar atención es cuando ves este video. Puedes estar sonando el teléfono, parándote todo y no se presta atención, poner atención. El tono nueve nos invita a prestar atención a las intenciones realmente. Nuestras verdaderas intenciones son para el bienestar de los demás o nada más para nosotros. Y las disfrazamos como la mayoría de los políticos, especialmente neoliberales. El tono nueve nos invita a realizar aquello que requiere nuestra atención. Es fácil postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Nos guía en la cruz de oráculo. El tono nueve nos guía la energía de el sol solar, bolón a jao. El sol a jao, el glifo maya en el sol que número veinte, es el despertar, es la iluminación. Y nuevamente el despertar se da para empezar, siendo conscientes de nuestros pensamientos y no dejarnos ir por los negativos como lo hacemos la mayoría. Pensamos alrededor de 60 mil pensamientos diarios y la mayoría son negativos y son los de ayer. Hay personas que hemos estado pensando lo mismo por más de 20 años. Hay que cambiarlo y también es el amor incondicional. La mayoría condicionamos. Tenemos expectativas de cómo deben ser. Por eso las relaciones al principio uno se enamora. Porque ambas personas detectan las expectativas del otro y las cumplen. Es como que uno se vuelve complaciente, suprimimos el ego, nos volvemos lo que no somos. La mayoría, la gran mayoría. Luego ya después de seis meses ya sacamos o antes lo que somos y luego dices que cambió o no. El sol nos invita también a trascender el ego. Se puede uno identificar mucho con las posesiones, el dinero, sentir que eso es la felicidad. Ayuda definitivamente, pero no es la felicidad. Y si no me crees, pregúntale a un millonario, si tienes la oportunidad. El kin análogo se encuentra a la derecha. Es la energía de el águila solar. Polón, men. El águila es el sello solar maya número 15. Dice, el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Es la visión. Buen día, para elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La mayor parte del tiempo nos enfocamos 80% en los problemas y 20% en la solución. Elevar la visión, cambiarlo. Enfocarnos 20% en el problema y 80% en la solución. Es el servicio. Un excelente día para brindar servicio a los demás. Desinteresadamente, ayudar. Lo único que nos llevamos cuando termina esta experiencia y regresamos al plano espiritual, es el nivel de conciencia, las enseñanzas, el amor, la compasión, las cosas buenas que hemos hecho. El quino oculto, el poder oculto, es el poder de la tierra, no, de la tierra entonada. Jo, cabán. La tierra cabán, el glifo maya número 17 en el solquín, es el arquetipo de las señales, de la evolución, de la conciencia, para eso estamos aquí, es el arquetipo de conexión con la naturaleza. Especialmente si vives en las ciudades, muy recomendable que pases algún día en la naturaleza, camina descalzo, descalza. Yo ando la mayor parte, casi todo el tiempo descalzo, al menos que tenga que salir. Bueno, ya ves cuando salgo por aquí, ando descalzo, pero si ya tengo que ir a la ciudad y todo, pues. Pero es que esa conexión nos ayuda y la mayoría es te vas a enfermar las piedras, qué asco y todo. Conéctate con la tierra, con el pasto, abraza un árbol. Evitar sobre identificar las señales, porque es fácil volarnos y sentir luego que todo es una señal. El tono 5, numerología maya, entonado la barra, en la vibración del poder personal del liderazgo, nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. El kinantipo da el reto del día, es el reto del mago solar, ish, el glifo maya en el sol, kin número 14. El mago es el guardián de los secretos. Son los chamanes, las chamanas, son esos seres que han despertado, conocen la luz, la oscuridad, saben que esto es una ilusión y el reto del día es la integridad. Aspectada en sombra, podemos ser no íntegros. Decimos una cosa, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Se puede confiar en nosotros. La mayoría de las personas no, te dicen una cosa, luego otra y así como tan fácil, ¿no? Y bueno, se puede cambiar, pero hay que hacer lo que decimos. Este día es excelente para prestar atención. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración. Castillo del Dar, excelente tiempo para dar. Lo que quieres recibir, dalo y lo vas a recibir. Y bueno, el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio cambiamos al mago magnético, pero este año de la luna cósmica es un año para sentir las emociones. Para no consentirlas. Es un año de purificación emocional y un año para perdonar. Un año de grandes cambios porque el tono es 13 cósmico. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia. Aquello que resistimos persiste, con la misma intensidad que lo resistimos. Y la trecena maya, onda encantada del guerrero, sí. El sello solar maya número 16. El guerrero estos 13 días nos invita desde el 9 hasta el 21. El propósito es ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo, es enfrentar los miedos. Si no enfrentamos los miedos, el gran espíritu va a buscar maneras, nos va a poner maneras para que los tengamos que enfrentar. Trascender el ego, esto es una película. Realmente no nos perdamos, esto es transitorio, estamos en un plano transitorio. Entonces no nos perdamos. Estos 13 días podemos ser aguerridos y fácil salirnos de centro y molestarnos. Ser más autodisciplinados. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente, dedico mi vida a esto. Y lo hago con mucho amor, es lo que amo hacer. Y una videolectura de 35 minutos, la cual puedes ver varias veces. Conócete a ti mismo, a ti misma. Lo hemos escuchado en todas las grandes culturas. Conocernos no es habitar el cuerpo físico. Es conocer nuestra dualidad. Vivimos en dualidad, nuestra luz, nuestras sombras. Si te interesa, visita factormaya.com ¿Te gustaría tener alguna consulta personal en Coaching Maya? Si estás transitando alguna situación densa, ¿Te gustaría tener algún tipo de apoyo? Si estás pasando alguna situación física, hay terapias maravillosas que te garantizo te van a ayudar de una manera natural. He ayudado a muchísimas personas por más de 25 años. Si te interesa, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Y aquí, Pakal, el buquis. ¿Se acuerdan cómo estaba hace un año casi de ahí de la calle? Se le comenzó a ayudar todo flaco, todo horrible. Mucha gente ha ayudado y todo, y agradezco. Aquí está, véanlo. Ya es todo un perro alfa que a veces se quiere pasar, ¿verdad? Di algo. Luego se pone a hablar. Di algo. Así háblalo. Comienza a ser así. Lo reconozco, valoro y respeto y la queja. Bye.